Hoy se presentó el Plan Integral de Espacio Público, que es un documento que hay que hacer, es un diagnóstico que hicimos de toda la ciudad. Lo primero, la ciudad está enferma por falta de espacio público, por espacio público mal diseñado, abandonado, destruido. ¿Qué es lo lógico? Primero hacer un diagnóstico. Una vez está el diagnóstico, vienen los diseños. Una vez está el diseño, los presupuestos, las especificaciones, viene la construcción de acuerdo con la plata que tengamos. Eso es lo lógico. Ah, que el camino es más largo, sí, pero eso es lo que hay que hacer para ser serio. Lo que pasa es que la politiquería quiere soluciones mediáticas que nos ha llevado a este desorden que tenemos. Estamos ordenando. Ordenar a veces es doloroso para unos y gozoso para otros. Siempre que usted toma una decisión, hay gente que gana y hay gente que pierde. Pero lo importante dentro del ejercicio de la política es tomar partido los que se comprometen y los que no se comprometen. Primero, identificar unos sitios para poder poner las diferentes actividades que ellos ejercen. Y segundo, que tengan una estética, un uniforme, una cachucha, una camisa, como se está haciendo en el Parque Zapío. Y tercero, vamos a hacer las muestras de los diseños que lo hizo la universidad de unos equipamientos que tienen de acuerdo con lo que vendan. Vamos a hacer las muestras. Ellos dirán, no, esto no me sirve, arreglele aquí hasta que se asientan. Y cuando esté, ellos les decimos cuánto nos costó y en dónde los hacen. Y ellos miran a ver si lo mandan a hacer allá. Si no hacen como ellos mismos han mancomunado con la administración, cambian eso, no pueden trabajar.